¿Mamá? ¿Tú también vas a ir a una fiesta donde los González? No veo que tenga de malo. Nos han invitado muy amablemente. Además, así cuido a Fernandita. No, no, yo no necesito que nadie me cuide. Mamá, no es necesario que vayas a cuidar a Fernandita. Gracias, mamá. Para eso está Peter. Isabela, he decidido ir a esa fiesta. No quiero quedar mal con esa gente. Lo hago por cumplir. No quiero que hablen mal de mí o que digan que desprezo su invitación. Además, imagínate la otra familia en la casa de los González. Con Charo es presente, no me la pierdo. Ay, tienes razón. Anda y después me cuentas todo. Peter, ¿qué haces ahí parado con esa cara? ¡Cámbiate! ¿No pretenderás que vaya sola a esa reunión? De ninguna manera, mamá. Me cambio enseguida. Voy a llegar a la fiesta con Madan. Llegaremos como si fuéramos pareja. Del brazo. Estoy emocionado. ¡Mamá! 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 No.